Elegir sexo, chico, chica Escribe el nombre del personaje Mi nombre sin la de mayúscula No me gusta Me parece un buen nombre, ¿no crees? Sí, señor, te pido Eh, raza afroamericana Madre mía, solo tienes un año Y ya andas como si fueras atleta Tu madre habría estado muy orgullosa Grande mi hijo Ah, ¿cómo murió? Pero necesito que te quedes aquí un momento Papá tiene que ir un momento a la oficina Tú quédate aquí, ¿vale? Nos quedamos aquí, creo que lo mejor es salir, ¿no? Salir del parque, completar la puerta del parque Salir del parque, con esto voy así Mira libro, eres especial ¿Cuál libro? Ok, puedo mejorarme la fuerza, mamadísimo Con seis ¿Qué palabra tan larga? Es todo lo que veo Huele, oiga y sabroso Vamos a subirnos esto Dale, ah, lo tengo Eres especial para forzar ¿Qué, cuál, qué, qué, qué? Ah Es de la Biblia Revelación 21-6 Soy alfa y omega El principio y el fin Al que esté sediento Le daré de beber libremente De la fuente del agua de vida Revelación 21-6 Vamos a ver si tu amiguita Amata Quiere jugar Seguir a papá Uy, tremendo culo que tenía mi papá Yo también tendré un culo así Ah Nueve años después No tengo piernas Feliz cumpleaños Te hemos sorprendido, ¿verdad? Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras Pero yo le dije que no se preocupara Porque eres muy fácil de engañar Ya cállate Amata No me engañaste Solo fingí no saberlo A la verga Una fiesta genial Amata Gracias por hacer esto por mí Ya está O es lo bueno a uno A la verga Esto Yo respondería a esto De nada Pero tu padre lo hizo casi todo En serio Yo solo le ayudé a decorarlo Y eso Eh ¿A que no adivinas mi regalo de cumpleaños? Que dijo la verdad Es que no tengo ni idea Vaya Una cita Con Christine Kendal Dame Dame ya el regalo Dame ya el regalo Vale, vale Una última pregunta ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto Drognak El número 14 Y con todas las páginas Encontré esto en una caja Con las cosas viejas de mi padre ¿Te lo puedes creer? Es raro imaginárselo leyendo cómics Te dejo para que sigas de palique Con tus invitados Hablamos luego, ¿vale? Creo que se cabreó Feliz cumpleaños Cuando yo he una orden Me cumple Ni Hugo, por favor Sea más duro con esta gente Bananel o New World Eh Bats Y yo te Estamos molestando Pero Tú no te lo tomas en serio Uy, yo takutaku y negro Uh, mira Puedo usar esto ¿A quién le hablo? Feliz cumpleaños, hijo No actúas de por más la novedilla Yo sé que la base de broma Creo que esta fiesta está muy bien Para un niño pequeño, claro Globos Gorros de fiesta Pero no es tan chula como la mía ¿Recuerdas cuando mi padre trajo a Andy para que hiciera magia? ¿Y cuando jugamos a cazar al mutante en el atrio? Ah, es verdad Que a ti no te invité a mi fiesta A la verga A tu madre, puto Fue muy divertida ¿Por qué verga yo te invité a la mía? Perra Eh, ¿por qué verga lo invité si me habla así de feo? Tú eres negro Feliz cumpleaños, tesoro Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta ¿Qué putas es usted? Sí, papá y Amata me dieron una gran fiesta, ¿verdad? Ni soy una niña, ni tengo cinco años Así que deja de llamarte a la verga Sí, ya mi regalo Ay, cómo son estos niños Sí Estás impaciente por ver tu regalo, ¿verdad? Pero en un puto bollo y una gorra Bueno, pues no te vamos a hacer esperar Yo creo que te va a gustar Es un poema Lo he escrito yo solo para ti Un poema Tienes que estar de whatsapp Eh, gracias supongo ¿Me has conseguido algo más? A ver, algo más habrá, a lo mejor Un puto poema, métetelo por el... Pero qué cosas tienes Por cada cumpleaños un poema Solo uno, ¿eh? Piensa lo celoso que se pondría Bach Si te regalara dos ¿Qué estás haciendo aquí abajo, jovencito? ¿Qué le valga verga? Pensaba que los niños no podían acceder al nivel del reactor No soy un bebé, tengo diez años Oh, pero mi padre me dijo que podía venir aquí Basta ya, Jonas ¿Dónde está mi regalo sorpresa, la verga? Me dijeron que podía venir aquí Eh, relájate Estaba de cachondeo Ahora que ya has cumplido los diez No tienes por qué aguantar las chorradas de los mayores ¿Sí o no? La cara Espera un momento Creo que tu padre quiere darte la sorpresa, él mismo ¿Para dónde? Ah, aquí otra pa ¿A punto para tu sorpresa? Sí ¿Qué clase de sorpresa? No me gustan las sorpresas El supervisor te ha dado un pit boy Ya eres mayor para trabajar Así que supongo que también eres lo bastante mayor para esto Tu propia pistola BB Es un poco vieja, pero debería funcionar a la perfección Jonas lo encontró aquí abajo Estaba hecho polvo Tardamos tres meses en encontrar las piezas para que funcionase de nuevo ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un muelle tan pequeño? Menos mal que bache extravioso una baja automática Aquí no podemos disparar arma aquí Que voy a poder matar Con calma Solo es una pistola BB Pero si así no es un juguete Vamos a probarla Jonas y yo hemos encontrado un buen sitio Sígueme Ok ¿Puedo matar a todos? Sonríe ¿Cómo sale en la foto? ¿Cómo sale en la foto? ¿Cómo sale en la foto? Seis años después Dieciséis añitos Yo solo veo a un chico de dieciséis años perfectamente sano Así que sí, tienes que ir a clase a hacer tu examen GOAT Ahora vete Tienes que presentarte a la GOAT A la GOAT Si tú lo dices papá Adiós papi ¿Qué soldado macho pecho peludo dijera? Adiós papi Lo único que necesito es que el fantasma de tu madre me persiga porque su única hija no es más que una basurera ¿Cuál hija? Soy hijo Elegí que me gustara la cuca o el pito Me gusta el pito Necesita el traveste a los quince ¿Para dónde vergas hay que ir? Para el GOAT ¿Qué pasa? La niña de papá se va a poner a tu vida Eh, eh, no ¿Qué pasa? Dale otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale otra vez ¿Qué pasa? ¿No hablarás en serio? ¡Basta! Pregunta 1 ¿Se te acerca un científico del refugio frenético Estigo gritando Voy a poner mi armonizador de quantum en tu cámara de resonancia fotónica ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vergas es esto? En lugar de constelarle escabullante de que... A ver, no No digan exactamente la violencia Que, que, ey, ey Eh, profe Ya he terminado Sería correcto admitir que llevo... No ¡Aaah! Otra vez Tres años después Ya somos legales Diecinueva añitos Venga, tienes que despertarte Muy bien Intentaré encontrarme contigo en la salida Cuidado con los de seguridad Buena suerte Tienes que ayudarme Mi mamá se ha quedado atrapada dentro con las mutarachas A tomar por culo Eres gilipollas de remate, ¿lo sabes? Te desprecio Cobarde de mier... ¿Cuánta vez? Yo había venido por acá, güey ¿Tú qué? Dios mío Déjame en paz No No puedo hablar contigo ahora mismo ¿Le disparo o qué? No, siento que la vamos a ocupar tarde o temprano Puedo irme por aquí Ya leí Gafas ¡Nota de papá! Quiere ya la nota de papá Completa Entra a la oficina del supervisor Usa el orden de supervisor Para acceder al túnel secreto ¿Y dónde está eso, crack? ¿Dónde está la...? No sé ni cómo Bueno, te vas Supongo que tratabas de ayudarme, pero... Pero no tenías por qué matarlo ¡Ay, maté a su papá! No mames, que yo maté a su papá Si tú lo dices, quizá algún día pueda perdonarte Pero ahora mismo no Espero que nunca tengas que saber lo que se siente al ver a tu padre muerto delante de ti No, todavía no Vete, a mata Deberías irte antes de que cambie de opinión y no te deje marchar ¡Ay, perra! Ven, putos ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ah, no puede! Pero vamos, vamos ¡Ojo! ¿Algo tendrá que ver mi nombre, mi personaje? ¡Oh, mi God! Misión completada Uy, eh Dios no, mamón ¡Opa! Bienvenido a Megazón La bomba, los botones de izquierda Me llamo Lucas Sim, soy el sheriff de la ciudad Y cuando hace falta, también soy el alcalde Te doy la bienvenida a Megazón Un placer con nosotros ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras Correcto, mensaje recibido Y ahora dime, ¿puedo hacer algo por ti? Eh, más tu ciudad Eso eres una fuerte de Megazón Hablemos de esta bomba La verga Unas señas para... Ah, ok, esto me sirve Dime, colega ¿Qué estás buscando? A mi papi Yo ocupo de mi papá Muy bien, ¿de qué quieres que hable? Solo sé que ocupo hablar de mi papá Por algo lo llaman el yermo Pero además hay asentamientos por ahí Ya ves hasta dónde llega el empeño del ser humano Al sur está Rivet City Pero ni se te ocurra meterte en DC Es una zona de guerra Por madre la historia, la verdad